3 horas 46 minutos, vamos a indicadores económicos. Y es que el CAF va a otorgar un crédito de hasta 10 millones de dólares al BDT. ¿Esto para qué? Para poder también trabajar con las microempresas. Para acá, una de las líneas prioritarias que nos hemos establecido en nuestro plan estratégico es apoyar a que los países de América Latina puedan elevar sus niveles de productividad para con eso lograr un crecimiento sostenible en el tiempo, sostenido también, y que le permita generar las condiciones económicas para generar empleo de calidad, para crecer como país y para tener la infraestructura necesaria o la capacidad productiva necesaria para que el país pueda hacer también una mejor inserción internacional de sus productos. Nos hemos aliado al Banco de Desarrollo Productivo. El Banco de Desarrollo es un banco que está ahora incursionando en el primer piso también, es un banco de primer y segundo piso, y nos va a permitir a nosotros, como Banco de Desarrollo, llevar nuestros recursos a esos productores, sobre todo los pequeños y medianos, que requieren acceso a crédito para incrementar la productividad, para fortalecer su capacidad productiva. Estamos haciendo financiamientos para capital de operaciones, también para capital de inversiones, y la misión que tiene el banco es justamente financiar el desarrollo y la innovación productiva del país. Es en lo que nos especializamos y estoy seguro que esta línea de 10 millones de dólares obviamente va a ayudar a que el banco pueda llegar a más productores mucho más eficientemente y que podamos seguir contribuyendo con el sector productivo de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!